El de la luz, el de la luz El de la luz, el de la luz El de la luz, el de la luz, el de la luz El de la luz, el de la luz, el de la luz Joder, en el baño Me he pedido Ya se lo da Joder, joder Joder, te voy aquí, te voy Para, para, para Te voy aquí, hombre Para, 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 para Ojo, aparezco